Hola, me llamo Samuel de la Cruz González. Vengo de una comunidad llamada Tuxpan de Bolaños, Salisco. Nosotros conocimos el Evangelio a través de un misionero que llevó mucho tiempo allá en la comunidad y compartió a mi papá. Y mi papá nos compartía a nosotros, compartía con sus hijos. Yo escuché por primera vez sobre el Misterio de Agua Viva a través de un misionero que llegó y nos recomendó el Rancho de Agua Viva. Agua Viva es una escuela bonita donde puedes encontrar quién es Dios. Encuentras tus respuestas a ti mismo y te encuentras a ti mismo. y te ayuda para comprender las Escrituras y estudiar la Palabra. ¡Suscríbete al canal!